C-X-O Community C-X-O Community Bueno, mi nombre es Carlos de The Flows Soy el director de operaciones de empresa a nivel mundial Y bueno, vivo acá en Buenos Aires Y me toca desde acá estar muy de cerca Más allá de trabajar para todo el mundo De todo lo que está pasando, de lo que pasa acá en América Mi nombre es Raúl Cristian Aguirre, soy el presidente y fundador de Barcelona 04 Hace 20 y pico de años que vivo en Barcelona Y la subcursal de cara tiene 15 años Lo fundamos en el año 04 en España en el año 91 Este año cumplimos 20 años también de dedicarnos especialmente a lo que es la utilización ¿Qué visión estratégica ven desde Barcelona 04 en cuanto a la seguridad para el 2011? Bueno, nosotros somos una empresa focalizada en un punto concreto que es la monitorización Y desde ese lado ayudamos mucho en las áreas de seguridad a algo que les preocupa sobremanera Y que es algo que justamente vemos que está muy presente en todo el mercado Que es lograr hacer trascender a la seguridad por fuera de lo que son las regulaciones O lo que es el cumplimiento de normativas Y convertirse en un aliado muy estrecho del negocio Sí, yo creo que lo más importante ha estado la alineación Entre el negocio y seguridad Cambia la percepción de que la seguridad se ha visto como un stopper Y va a pasar a ser realmente un aliado de negocio Y un área que aporta valor Creo que es sumamente importante y estratégica para la empresa Y lo va a ser más un cariño que pase ¿Y algún tema que vean relacionado entre la función del CSO de las compañías Y los productos que presenta Barcelona 04 como solución? Bueno, justamente en este momento muchas de las empresas están utilizando nuestras soluciones Para dos cosas Una para la parte de regulaciones y control Y la otra es para todo lo que es el control de gestión de sus propias salas Nuestra soluciones nos ayudan en todos los entros que es el control de gestión del área Dentro de sus organizaciones Bueno, sí, sobre todo aportar visibilidad en un área que es, digamos, intangible Que por sí, o sea, el poder otorgar visibilidad, hacer eso visible Es visible por diez, es visible el valor que está aportando esa visibilidad Yo creo que eso es una de las mayores aportaciones que hacemos Más allá de automatizar controles y de probar todo lo que es la posibilidad de pasar auditorías Y probar controles antifraude Como concepto, yo creo que la visibilidad es fundamental Sin visibilidad no hay agilidad Bárbaro, muchísimas gracias y felicitaciones por los quince años cumplidos acá Y veinte ya con la empresa Gracias a vos, un saludo a todos los sectores Gracias